En el mes de junio, tan soltamente fueron sacionados y retirados de circulación con centígrados que circularon en esta modalidad sin permiso de registro. Las plataformas que se encuentran debidamente registradas son Uber, DIMI, Calify y Uber. Las demás, como Indraer, hicieron una solicitud, pero no han podido transmitir ni los requisitos ni el número de unidades que quieren circular.